y nos acompaña también en el conversatorio la doctora María Concepción Barrón Tirado, ella es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actualmente es profesora del programa en pedagogía en la en en esta facultad e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM. Bienvenida maestra Concepción, doctora Concepción. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas, y César, qué gusto estar contigo en esta ocasión. Igualmente. También en este diálogo nos acompaña la doctora Frida Díaz Barriba Arceo, ustedes ya la conocen, ella es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios y coordinadora del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC, JIRED. Bienvenida Frida. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un honor estar con César, con Conchita, con tantas personas tan queridas y bueno, pues hoy tenemos el reto de repensar, de reimaginar hacia dónde queremos llevar la educación, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar con este conversatorio que le hemos denominado la escuela ante el COVID-19, continuidad o disrupción. Le pido la palabra a la doctora Frida, quien va a iniciar el diálogo con nuestro invitado del día de hoy, con el doctor César. Adelante Frida. Bueno, pues César, yo quisiera tal vez iniciar este diálogo con una reflexión, bueno, tuya y también acompañada por todos nosotros, incluso con las personas que nos hacen el favor de estar como audiencia, pues para eso está el chat, también me gustaría si tienen algún comentario, alguna cuestión que compartir, por favor nos las escriban. Yo creo, César, que tú ya tenías bastante tiempo haciendo pues reflexiones críticas de mucho fondo acerca del tema de la educación y yo creo que tú ya tenías el germen de lo que hoy se llama la necesidad de cambios disruptivos, cambios de verdad radicales, de fondo. Me parece que cuando empezaste a escribir sobre la nueva ecología del aprendizaje y cuando desarrollaste este trabajo sobre la personalización de la enseñanza, pues ahí ya había muchísimas pistas para repensar hacia dónde reorientar la educación porque lo que estábamos haciendo o estamos todavía haciendo probablemente no es lo mejor ni lo más deseable y ahora en este contexto de la pandemia pues surgen otras cosas que creo que nos tienen que llevar a cambiar ese rumbo de la educación. Me gusta mucho en lo que tú has escrito que siempre piensas que no tenemos que estar como espectadores esperando a ver el vaivén de los acontecimientos, sino que tenemos que tener esa agencia, esa actividad para hacer transformaciones. Entonces tal vez la reflexión de entrada, César, sería con toda esta teorización y todos estos aportes que tú has hecho, ¿qué sería para ti lo más importante? ¿Cuál sería para ti esa brújula que nos debería pensar, nos debería llevar a pensar cómo reconstruir o hacia qué rumbo o sobre qué bases orientar la educación? Sí, bueno, efectivamente Frida, yo hace tiempo que vengo pensando, digamos, que los sistemas educativos que tenemos en todos los países en general, hay grandes diferencias, pero los principios fundantes son los mismos en prácticamente todos los países, son sistemas que responden a una visión de lo que quiere decir aprender, del aprendizaje, de cómo aprendemos las personas, de qué herramientas utilizamos, de en qué contextos aprendemos, que eran vigentes cuando se construyeron los sistemas, cuando se pusieron en funcionamiento, pero que hoy en día, digamos, esos principios, esa manera de entender el aprendizaje, esos contextos en los que aprendemos, esas herramientas que utilizamos, ya no son las mismas. Digamos, si nos encontramos con una situación de un desajuste que cada vez es más, entiendo yo, más evidente y ahora tendremos ocasión de verlo, pero la situación límite en la que nos ha colocado la pandemia le ha puesto todavía más de relieve, si cabe, estamos en un desfase o un desajuste cada vez más evidente entre los principios que sirven de base a la organización y funcionamiento de los sistemas educativos en general, pero bueno, aquí nos vamos a centrar, digamos, en la educación básica, digamos, infantil, primaria, secundaria, media, como queramos llamarla, hay un desajuste entre cómo están organizados estos sistemas educativos y la realidad de lo que es el mundo actual en cuanto a oportunidad de recursos, lenguajes, medios, contextos y relaciones de aprendizaje, de tal manera que, como sabes, desde hace tiempo venimos hablando de este problema grande, enorme, que es el de la pérdida progresiva de sentido del aprendizaje para sectores cada vez más importantes del alumnado, porque perciben que una cosa es la escuela o las instituciones educativas y otra cosa su mundo, su mundo real, ellos dirían real, su mundo fuera, digamos, de los muros de la escuela. Entonces, este desfase es el que viene producido por una nueva ecología del aprendizaje que se ha venido instalando durante estas últimas décadas y un sistema educativo que ha cumplido magníficamente, yo diría, pese a todas las políticas que a menudo le hacemos, que ha cumplido magníficamente las funciones para las cuales fue creado, pero que cada día tiene mayores dificultades para seguir cumpliendo estas funciones. De tal manera que la idea clave para mí es que si queremos, y hemos de hacer todo lo posible por conseguirlo, que el sistema educativo público, que la educación pública siga cumpliendo la función que con todos sus problemas ha venido cumpliendo durante casi dos siglos, hemos de repensarla en profundidad, hemos de revisarla, hemos de saltar, de acabar con este desfase o este yato que hay entre lo que es cómo aprendemos, dónde aprendemos, con quién aprendemos, cuándo aprendemos, en general las personas hoy en día y el sistema educativo que está montado sobre una idea de que todo lo importante se aprende, digamos, en la escuela y es lo que se plasma en el currículum. Digamos, hemos de repensar eso, porque si no repensamos eso, cada vez más el porcentaje, el sector del alumnado que va a tener dificultades para dar sentido a lo que aprende en la escuela va a ser mayor, esas dificultades van a ser mayores y cada vez va a costar más que puedan atribuirle ese sentido. Fíjate, tendremos ocasión luego de volver sobre todos los temas, pero yo así de entrada señalaría dos puntos que a mí la situación de pandemia me ha puesto todavía más en evidencia. Uno, yo diría, cómo ha reaccionado el sistema educativo, cómo hemos reaccionado los sistemas educativos en todo el mundo ante el confinamiento, el cierre de los centros educativos. Pues hemos reaccionado de la única manera que podíamos reaccionar en la lógica del sistema educativo que tenemos, que es intentando convertir los hogares familiares en salones de clase. Es decir, que lo que hemos intentado hacer es trasladar al ámbito familiar las tareas, las actividades, las lecciones, lo que normalmente en el salón de clase. Es decir, ¿por qué hemos hecho esto? Es igual que se hayan utilizado medios de nuevas tecnologías o de antiguas tecnologías, porque es igual. Es decir, bien haya sido con tareas escritas, enviadas, digamos, o programadas sobre papel o tareas enviadas a través, en línea, mediante plataformas o por la radio o por la televisión. La lógica ha sido vamos a intentar que los niños hagan en casa lo que estaban haciendo en la escuela. Esto responde, digamos, a una visión del sistema educativo como escolarización. Es como si realmente en los otros contextos no se llevaran a cabo aprendizajes interesantes. ¿Qué diferente hubiera sido si hubiéramos podido aprovechar las dinámicas de aprendizaje que sin duda se dan en los contextos diferentes familiares donde estaban nuestros alumnos? Esto no lo hemos podido hacer, pero no lo hemos podido hacer. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nuestro identifica educación con escolarización y que tiene la idea de que todos los aprendizajes importantes y sólo los importantes son los que se hacen en la escuela y se niega, digamos, esta vinculación con lo que son aprendizajes que tienen lugar en otros contextos. Otro ejemplo es el de las tecnologías, ¿verdad? O sea, ¿qué hemos hecho con las tecnologías? Hemos lanzado, digamos, es igual, insisto, sean TIC, sea radio, sea. Perdón, le apagaron el micrófono al doctor César. Alguien me apagó el micrófono, pero me lo vuelvo a dar. Sí, por favor, doctor. Queriendo apagar los micrófonos que hacen disrupción, te apagaron el tuyo. El tema de las tecnologías, ¿qué pasó con las tecnologías? Hemos, sea cual sea la tecnología. ¿Para qué hemos utilizado las tecnologías? Mayoritariamente hemos utilizado las tecnologías para dar instrucciones a las familias o a los alumnos de las cosas que tenían que hacer en casa los niños y las niñas, que eran las mismas que venían haciendo en el colegio. ¿Qué diferente hubiera sido si hubiéramos podido utilizar estas tecnologías para indagar qué aprendizajes pueden hacer? Porque no tengo ninguna duda de que pueden hacer todos los niños y en todas las familias aprendizajes importantes rescatables desde la perspectiva de las competencias que son básicas y fundamentales que queremos trabajar en el ámbito escolar. Pero nuestro sistema educativo no está organizado sobre esta base. Nuestro sistema educativo está organizado sobre la base de que educación es igual a escolarización y de que los contextos de aprendizaje se puede aprender en otros lugares. Nadie lo niega, pero realmente el aprendizaje que vale, si se me permite la expresión, entre comillas, es el aprendizaje que prescribe el currículum y por lo tanto que se lleva a cabo en los centros educativos. Yo creo que lo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia es que no podemos seguir funcionando sobre una visión del sistema educativo como si fuera algo encapsulado, cerrado en sí mismo y desconectado de los otros contextos que ofrecen oportunidades y recursos para aprender. Esto ha tenido además una consecuencia importante. Se ha llamado mucho la atención sobre las brechas, digamos, y sobre las desigualdades que ha generado la situación que estamos viviendo y normalmente cuando se piensa en eso se alude a que no hay conectividad, a que no se tienen equipamientos, a que no hay recursos, lo cual es verdad, pero yo diría menos en España. Mi referente tenéis que tener en cuenta que yo hablo desde aquí, por lo tanto, algunas de las cosas que diga tal vez no se apliquen ahí, pero aquí, por ejemplo, los estudios nos dicen que en torno a un, yo creo que es un estudio muy optimista, yo creo que la situación es peor, pero bueno, dicen que en torno a un 15-20% no han podido conectarse por falta de cobertura, por falta de conectividad, por falta de equipamiento, yo pienso que es malo, pero bueno, creo que la brecha no viene solo de ahí, ojalá viniera solo de ahí. La brecha, digamos, es que muchos de los hogares que sí que tienen conectividad no tienen las condiciones para poder trabajar en casa. ¿Cómo se trabaja? En una familia que hay dos adultos que muchas veces tienen que teletrabajar con dos niños en unos espacios de 50 metros cuadrados y un niño de 3 años o de 4 años o de 6 años. Es imposible, pero bueno, aun supriendo que consigan hacerlo, como todas las familias, todos sabemos que los niños necesitan la función educativa fundamental, no es transmitir conocimiento, es acompañar a las personas en la construcción del conocimiento. Es que todas las familias están en condiciones, tienen el capital cultural para poder haber hecho esto, que se daba por supuesto, de que si lo trasladamos a nivel familiar allí podrían tener el acompañamiento que tenían en el marco escolar. Evidentemente que no. conclusión, para muchos niños y niñas, bueno, para muchos no, desgraciadamente, no para muchos, sino para bastantes niños y niñas, el confinamiento y al cierre de las escuelas no habrá supuesto una pérdida importante de oportunidades y recursos para aprender, porque en la familia han podido darles esas oportunidades. Desgraciadamente, para amplios sectores desfavorecidos, al no poder asistir a la escuela, eso se ha convertido, digamos, en un multiplicador de desigualdades. Y la brecha importante, para mí no es la brecha, y de aquí se extraen muchas lecciones, porque quiere decir que el problema no es únicamente de equipamiento y de infraestructura y de conectividad. Hoy en día las políticas, luego podremos volver sobre eso, de equidad ya no pueden ser políticas escolares solo, porque cada vez son más importantes los contextos de actividad ajenos a la escuela o de fuera de la escuela, que ofrecen también recursos y oportunidades para aprender. Entonces, yo señalaría de entrada, digamos, estas reflexiones. Bien, gracias. Frida, abre tu micrófono, por favor. Sí, lo está cerrando. Yo quisiera enfatizar, César, esto que comentas de la pérdida del sentido sobre el aprendizaje escolar, porque esto no es algo que se haya dado ahora en la pandemia. Tú ya habías escrito mucho de que se tenía que cambiar la educación a fondo porque estábamos atestiguando esto, esa pérdida del sentido de parte de los escolares hacia el aprendizaje escolar. Yo creo que esto se magnificó porque precisamente lo que se quiso trasladar, pues fue ese esquema o esa mirada hacia la educación primero de un, de una forma de comunicación unidireccional de emisor receptor, ¿verdad? De emisor receptor y de información factual. Volviendo a pensar que lo importante en el proceso educativo, pues es el aprendizaje de ciertos contenidos, pero esos contenidos que tú ya has calificado muy inertes, César, y que además aquí se olvidó o se anuló lo que ya se había entendido sobre estas nuevas psicologías del aprendizaje, porque no se pensó en cómo articular ese aprendizaje formal con el informal y no se pensó de ninguna manera que pues el profesor no, no, su tarea central y más en esta cuestión tan contingencial, tan compleja, pues no podía ser simplemente estar en pantalla dando instrucciones y repitiendo contenidos educativos que tenía que cubrir otra función y que era muy importante pues hacer ese vínculo que siempre hemos hablado mucho, ¿no, César? De la educación, no de la escuela, nada más de la educación, con esas situaciones de vida que se están enfrentando. Me parece también que desde lo que tú has escrito, pues se desaprovechó el potencial de las tecnologías informáticas y creo que por ahí también tendríamos muchas cuestiones muy interesantes para repensar, entendiendo que pues todas estas tecnologías, al menos si en nuestra región César, se distribuyen, tú lo sabes porque estuvimos con el grupo de expertos iberoamericanos de tecnología, pues de una manera muy desigual y las políticas que hemos hecho para educación y tecnología en vez de allanar esa brecha digital que mencionas, que se traduce en cognitiva, se traduce en brecha de género, se traduce, traduce en brecha generacional, en brecha de grupo étnico de pertenencia, etcétera. Pues en vez de irse allanando, se han intensificados. Eso es una gran preocupación, cómo, qué hacer a futuro para que pues eso no sea así. Y yo creo que esto nos abre también otros temas muy importantes, pues que son tantos, ¿verdad? Hacia lo que es la cuestión pues curricular, porque tú ya lo dijiste ahorita, aquí en el núcleo de este, de esta situación, en el ojo del huracán, diríamos, pues aparece el tema de currículum, no sé, veo que Conchita quiere comentar algo. Sí, pero si me permites antes de, Conchita, si me permites antes de pasar al tema del currículum, un comentario breve sobre la cuestión del sentido, ¿no? Que yo creo que realmente es crucial y que ha quedado muy de manifiesto también con la pandemia, ¿no? Si hasta ahora, antes de la pandemia, muchos o un sector importante del alumnado tenía dificultades para atribuir sentido, para dar sentido, para dar valor personal a lo que hacía, a las actividades, a las tareas o a los aprendizajes escolares, haciéndolos en el aula, tú imagínate ahora, Frida, cuando eso mismo se les pide que lo hagan en el contexto de la familia, en un sitio donde hay una dinámica completamente diferente, donde no hay el apoyo, el seguimiento, el acompañamiento, la ayuda del profesor, donde las reglas implícitas o explícitas, la estructura de participación es completamente diferente y donde además muchas veces, no solamente, insisto, no es que no haya equipamiento e infraestructura, es que no hay condiciones. Tú te imaginas a los adolescentes, digamos, o es igual, o a los niños pequeños, que es lo mismo, realizando actividades de las que hacen habitualmente en la escuela, que ya les cuesta muchas veces entender por qué lo hacen y para qué lo hacen y para qué tienen que aprender eso, eso mismo trasladado al ámbito familiar, el sentido que pueden atribuirle aún es mucho menor, claro, y todos sabemos que el problema del sentido no es únicamente un problema, digamos, de motivación, el sentido está en la base de que se puedan implicar y el que se puedan implicar o no está en la base de los significados que se les puede atribuir a lo que aprenden y, en consecuencia, a menor posibilidad de atribuir sentido a las tareas y contenidos de aprendizaje, menor aprendizaje. Es decir, y esto no pasa en todas las familias por igual, esto no pasa en todas las familias por igual, sino que pasa de manera diferente en las familias en función no únicamente del capital económico, sino del capital cultural de las familias. Por eso decía yo antes, las políticas de equidad no pueden limitarse a reforzar, digamos, las políticas de inclusión no son únicamente escolares, son sociales. Es decir, si no actuamos a nivel social, la escuela KB tendrá más dificultades para por sí sola poder hacer frente a las nuevas fuentes de desigualdad, que con la nueva ecología del aprendizaje, lejos de disminuir, aumentan. Aumentan porque, claro, en la medida en que aumenta la posibilidad de acceso a contextos de actividad que ofrecen recursos y herramientas y oportunidades para aprender muy potentes y eso, digamos, se diversifica más y hay unas familias que pueden mucho y otras que pueden muy poco, cada vez más la posibilidad de la escuela de compensar eso es menor, es más difícil. Por eso las políticas de equidad tienen que ser políticas educativas en un sentido amplio, no solo políticas escolares. Tienen que ser políticas educativas. La mirada, César, de cuáles son las necesidades y situaciones problemáticas, contingenciales que en ese momento se están enfrentando y que van mucho más allá del interés o la pertinencia de reproducir el contenido escolar. Creo que eso también se perdió de vista, que lo importante no era cubrir los programas o llenar los libros de texto o hacer que se diera el ciclo escolar como si nada pasara en pantalla, porque era otra situación y que poco está preparado nuestro sistema educativo para atender situaciones emergentes, inéditas, que nos cambian el rumbo de lo cotidiano. Totalmente, pero yo creo que ahí lo importante es darse cuenta de que el problema no es de los profesores, el problema no es nuestro como profesor, el problema es un problema del sistema. Este sistema está organizado de una manera tal que los profesores, en general, han respondido, hemos respondido de la mejor de las maneras posibles que podíamos responder. Lo que pasa es que esa mejor de las maneras posibles está fuertemente condicionada, digamos, por esta visión de la educación como escolarización que ya no responde a la realidad. No, no, todo bien. Realmente va muy vinculado a lo que se está planteando. Tú como estudioso del campo del currículo y también tus propuestas han impactado a los diversos sistemas educativos en Iberoamérica, ¿sí? A nosotros nos surgen algunas inquietudes en torno a cómo reestructurar, cómo transformar o cómo cambiar las miradas, ¿sí? Para su diseño, desarrollo, desde su concepción, ¿no? Desde dónde trabajarlo, porque lo que se ha puesto de manifiesto, es que estos currículos realmente encajonados sobre una visión muy lineal de la realidad y solamente bajo ciertas perspectivas en donde hay que cumplirlo sin un análisis, sin una crítica, más allá de la situación en la que se está viviendo, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa realmente preguntarte cómo visualizas el currículum en el futuro, qué se requiere transformar. Yo creo que si bien es cierto que habrá algunos lineamientos, sí nos interesa debatirlo, porque el eje estructurante de la escuela es el currículum y de ahí se derivan las prácticas, los contenidos, los procesos de enseñanza, aprendizaje, de evaluación, y a ellos nos estamos enfrentando en este momento a querer llevar a cabo una serie de actividades bajo la lógica de un sistema escolarizado presencial y en este momento, en el confinamiento, como tú ya bien lo señalabas, cambia la dinámica, cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces, ¿tú qué opinarías? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que el problema del currículum es central. Siempre he pensado, digamos, el currículum no resuelve, el mejor currículum del mundo no resolverá los problemas educativos, pero tener un buen currículum es una condición sine qua non para poder abordar, digamos, todas las cuestiones relevantes en educación, desde la formación del profesorado hasta la organización y funcionamiento de los centros educativos. Vamos a ver, yo empecé a trabajar en el tema del currículum Un poco de historia. A finales de los años 80 y, en realidad, me dediqué al currículum en el marco de la reforma de la LOCSE en España, que luego tuvo, digamos, una cierta repercusión en algunos de sus planteamientos e ideas, digamos, en otros países y concretamente en algunos países, digamos, de Latinoamérica. Pero es que el currículum, es decir, lo que decía antes en general vale para el currículum en particular. Es decir, el currículum que se necesitaba en los años 80 o 90 del siglo pasado no es el currículum que se necesita hoy en día. Es decir, la nueva ecología del aprendizaje, que entonces era, no sé si había algún visionario que podía preverla. Pero si podía preverla, digamos, las señales eran muy pequeñitas. Hoy en día es una realidad. Y como es una realidad, lo que hemos de cambiar, Conchita, yo diría, a mi juicio, el tema del currículum me interesa mucho últimamente y vuelvo a reflexionar sobre él porque pienso que es una de las claves que tenemos delante. Entonces, yo diría que lo que hay que cambiar son las lógicas curriculares que hemos venido utilizando en estas dos, tres últimas décadas. Estas lógicas curriculares son, uno, la lógica acumulativa. La lógica acumulativa es la lógica que ha presidido todas las reformas curriculares que hemos acometido en los últimos, no sé, 30, 40 años. Y es que, contrariamente a eso que decimos siempre, es que el conocimiento avanza con mucha rapidez y entonces hay que actualizar y hay que tal. Me parece muy bien. Pero lo que no hacemos nunca es quitar nada. Siempre se añaden cosas, siempre se añaden cosas, siempre se añaden cosas. Consecuencia, la lógica acumulativa nos ha llevado a unos currículums absolutamente insostenibles, inabarcables. Si a nosotros, si a mí me examinan del currículum de enseñanza media de las áreas que no conozco, me suspenden irremediablemente. Es imposible aprender todo, digamos, lo que se dice ahí porque la lógica acumulativa nos ha llegado, la lógica acumulativa y también, al menos en mi país, las lógicas corporativas. Porque no hay año que no haya un colectivo que reivindique más horas de enseñanza de algo. Yo entonces siempre digo, me parece muy bien. ¿Y qué quitamos? Porque, claro, el tiempo no es un chicle. El tiempo escolar es el que es. Entonces, para añadir nuevas materias habrá que quitar algo, ¿no? Pero esto es imposible en una lógica acumulativa. Lógica acumulativa hemos de renunciar a ella. Otra lógica que tenemos y que ha presidido las reformas curriculares. La lógica, digamos, que yo llamaría de los periodos iniciales. La idea de que las necesidades básicas de aprendizaje aparecen al principio y se tienen que satisfacer al principio de la escolaridad. Esto ya no es verdad hoy en día. Ya no es verdad. No sé si alguna vez lo ha sido del todo. Pero hoy en día, claramente, no es verdad. Las necesidades básicas de aprendizaje aparecen a lo largo de la vida. Y, por lo tanto, se tienen que satisfacer a lo largo de la vida. Por lo tanto, pretender que todos los niños y niñas, cuando dejen y terminen la escolaridad obligatoria, sepan todo aquello que van a necesitar a lo largo de su vida, es un horror. Por lo tanto, si lo sumas, digamos, a la lógica acumulativa, te da lo que te da. Nos da, digamos, este horror de que intentamos ponerlo todo ahí dentro. Otra lógica, digamos, que me parece igualmente peligrosa y que ha funcionado muy bien, pero que yo diría que hoy en día no nos ayuda. Al contrario, nos penaliza. La lógica homogeneizadora. Durante mucho tiempo hemos pensado que la mejor manera de garantizar la igualdad es que todos los alumnos y alumnas, independientemente de dónde vengan, de su origen, aprendan lo mismo. Es decir, esto nos ha llevado a una lógica homogeneizadora en el currículum y prescriptiva. Hacerlo todo obligatorio, todo prescriptivo. Claro, si uno suma la lógica acumulativa, la lógica de todo en el periodo inicial y la lógica homogeneizadora y prescriptiva tiene, digamos, como resultado los currículums que tenemos. A eso yo diría que estas últimas dos décadas se ha añadido a una lógica que potencialmente era muy disruptiva y muy innovadora, pero que luego se ha convertido, digamos, en muy reproductora y muy poco disruptiva, que es la lógica competencial. Pero la lógica competencial vista desde una visión a contextual de las competencias, porque al poner el énfasis en las competencias transversales, que son las mismas en todas partes del mundo, digamos, al poner el énfasis ahí, se ha perdido lo que es fundamental desde el punto de vista, digamos, de la atención a la diversidad y de la personalización, que es el contexto concreto de las prácticas socioculturales en el que estas competencias transversales se tienen que aprender y se tienen que desplegar. Bueno, todo esto, digamos, nos lleva a una conclusión que yo resumiría en una frase. No hemos de cambiar el currículum, hemos de cambiar el modelo de currículum que tenemos. O sea, lo que hemos de buscar es otro modelo curricular, otro modelo curricular que rompa con la lógica acumulativa, con la lógica de necesidades básicas satisfechas o con intención de satisfacerlas al inicio de la escolaridad, la lógica prescriptiva homogeneizadora y la lógica de las competencias o la lógica competencial transversal. Porque, mira, yo ya estoy harto de leer propuestas de competencias del siglo XXI que son las mismas en Singapur que en Helsinki, que en La Paz, digamos, y que en Barcelona. Hombre, ¿eso a dónde nos lleva? Si eso es así, no hace falta que hagamos currículum, que haya un currículum universal. Simplemente sabemos que eso es una barbaridad. Porque luego cada una de esas competencias se manifiesta de manera completamente diferente según el tipo de prácticas socioculturales en las que las personas actuamos. Y siempre actuamos en el marco de prácticas socioculturales concretas. Entonces, yo diría, hay que cambiar el modelo de currículum. Y solamente dos tips, porque eso nos llevaría, eso sí que sería toda otra sesión sobre el tema del currículum que algún día valdría la pena hacer. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que ahí tenemos uno de los nudos gordianos, digamos, de repensar y resignificar la educación escolar. Yo diría, uno, hemos de repensar el concepto de básico. ¿Qué quiere decir aprendizajes básicos? A ver, ¿qué quiere decir aprendizajes básicos? ¿Básico para qué? ¿Básico para poder desarrollar un proyecto de vida personal satisfactorio? ¿Profesional también? ¿Básico para que se pueda seguir cualquier vía de escolaridad posterior? ¿Básico para ser feliz? ¿Por qué no? ¿Básico para qué básico? Digamos, primero deberíamos reflexionar y decir, bueno, vamos a ver, todo lo que nos gustaría a nosotros saber y que nuestros alumnos sepan es básico. Yo lo dudo. A mí hay muchísimas cosas que me gustaría saber y que desgraciadamente no sé y no sé ya si podré saberlas y me gustaría saber y no creo que se pueda decir que no tengo los conocimientos básicos para desempeñarme en este mundo en el que vivo. Por lo tanto, deberíamos repensar seriamente el concepto de básico y en ese repensar el concepto de básico yo diría hay varios criterios a tener en cuenta. ¿Básico en qué momento de la vida? Porque lo que a lo mejor es un aprendizaje básico a los 15 años, perdón, lo que es un aprendizaje básico a los 30 años no lo es a los 15 y por lo tanto no tengo por qué meterlo todo a los 15 años o a los 10 o a los 8. Es decir, deberíamos empezar a pensar, como decía antes, que las necesidades básicas de aprendizaje se escalonan y se distribuyen a lo largo de la vida. Entonces, si aceptamos este razonamiento, ahí hay una idea que yo creo que es muy potente y que habría que seguir explorando, pero es esta diferencia, me parece que ya lo hemos comentado en alguna ocasión con vosotros, al menos con algunos de vosotros, entre lo que podríamos llamar los básicos deseables y los básicos imprescindibles. Es decir, deberíamos ser capaces de identificar cuáles son aquellos aprendizajes que un niño, una niña o joven, una joven, cuando termina la educación obligatoria, si no ha realizado, si no ha alcanzado, es un firme o una firme candidata a la exclusión y a la segregación social. Y estos son los básicos imprescindibles. Y probablemente muchos de los básicos imprescindibles no son los que hoy en día están en el currículum como básicos. Y probablemente algunos de estos básicos imprescindibles no están o no aparecen en el currículum porque tienen que ver con hábitos, con relaciones, con actitudes, también con conocimientos. Pero probablemente, y son mucho menores que los básicos deseables. Por lo tanto, yo diría, uno de los rasgos del nuevo modelo de currículum tendría que ser hacer esta diferencia entre los básicos imprescindibles, que son aquellos que realmente, si no se realizan en el momento en que se tienen que realizar, ponen al aprendiz en una situación de riesgo serio de exclusión social y que, además, son aprendizajes que, si no se hacen en el momento en que se tienen que hacer, luego es muy difícil hacerlos posteriormente. Y esos serían los básicos imprescindibles. Y diferenciarlos de todos aquellos otros aprendizajes que, si no se hacen en un momento determinado, se pueden hacer después, simplemente. Y tampoco crean ningún riesgo para la persona que no los hace. Mi sospecha es que, si nos ponemos a analizar los currículums actuales, llegaremos a la conclusión que, no sé, no quiero sagrar, yo diría que entre un 70-80%, digamos, de los identificados ahora como aprendizajes básicos, lo son. Pero son básicos deseables. Que ojalá todos los alumnos los aprendieran. Ojalá. Y esos y más. Pero son deseables. Esos, digamos, no son los que van a generar exclusión en caso de que no se realicen. Los que van a generar realmente exclusión son los imprescindibles. Esa, yo creo que es una idea, es una idea en torno a la cual deberíamos empezar a pensar en este nuevo modelo de currículum para huir de las lógicas acumulativa, del periodo inicial, homogeneizadora, prescriptiva, etc. La otra tiene que ver con el concepto de competencia, claro. Ya sé que el concepto de competencia es muy polémico. Y que ha habido muchos trabajos que denuncian el concepto de competencia como tributario de una lógica neoliberal, de planteamientos que vienen del mundo de la empresa, etc. Yo creo que eso es verdad. Pero como siempre sucede, es una parte de la verdad. La otra parte, digamos, es que el concepto de competencia, si se analiza desde una perspectiva que tiene en cuenta realmente lo que aporta de nuevo, psicopedagógicamente hablando, el concepto de competencia, entonces es muy potente. Pues yo diría, el concepto de competencia tiene como cuatro elementos básicos, a mi manera de ver. Uno, evidentemente, digamos, tiene un componente de saberes, de saberes en un sentido amplio. Es decir, una competencia siempre implica articular, utilizar, movilizar saberes y conocimientos que se tienen que adquirir. Dicho entre paréntesis, eso es un poco una trampa de los currículos que se dicen por competencias. Dicen la competencia y no dan fe de los conocimientos o de los saberes necesarios para poder adquirir esa competencia. Con lo cual parece que el currículum ya no está sobrecargado, pero no es verdad, continúa sobrecargado porque no se explicitan todos aquellos saberes que son necesarios para hacer efectiva la competencia. Pero este es un elemento. Cuando digo saberes me refiero a saberes factuales, conceptuales, pero también procedimentales, actitudinales, axiológicos, relacionales. Me refiero a saberes en el sentido, una acepción cultural del término saber. Luego, es verdad que eso no basta. Y el concepto de competencia nos llama la atención sobre algo que la visión constructivista del aprendizaje ya nos había señalado, que es la idea de funcionalidad de lo aprendido. Lo que importa no es adquirir un conocimiento, lo que importa es hacerlo funcional. Realmente un aprendizaje es un aprendizaje significativo, decimos, cuando se puede utilizar lo aprendido para afrontar situaciones concretas, particulares. Por lo tanto, esta parte de articulación, de movilización contextualizada de los saberes es fundamental en el concepto de competencia. Estos dos componentes no son diferentes de los componentes de los currículums por capacidades. Hay un tercero que empieza a establecer una diferencia. Un tercer componente, que es el componente de ejecución. El concepto de competencia pone mucho énfasis en el concepto de ejecución. No basta. Las competencias se despliegan, se ejecutan, se actúan. Yo muestro que soy competente no diciendo algo, sino haciendo algo, comportándome de manera competente en una situación determinada. Y el cuarto, y ese para mí es realmente novedoso y es el que casi nunca se toma en consideración, es el contexto. Una competencia es inseparable del contexto en el que se adquiere y en el que se aplica. Es inseparable en el que se ejecuta. Aplica no es un buen término, pero las competencias no se aplican. Se reconstruyen cada vez en cada contexto nuevo. Pero sin ese contexto, el concepto de competencia no me sirve para nada. ¿Qué es lo que pasa? Que las competencias transversales, justamente por ser transversales, ponen el énfasis en los tres primeros componentes, en el mejor de los casos, pero olvidan el último. Y eso es lo que me lleva a... Claro, digamos, ejercer un espíritu crítico, ser capaz de comprender la lengua materna o expresarse en una lengua extranjera, que podríamos decir son competencias transversales, no se hacen igual y de la misma manera en función de las prácticas socioculturales concretas en las que esas competencias tienen que ejecutarse. Por lo tanto, digamos, cuando se hace un currículum competencial, es absolutamente fundamental tener en cuenta este aspecto del tipo de prácticas socioculturales en las que queremos que los aprendices acaben pudiéndose comportar como personas competentes. en esas prácticas. Porque si no, el enfoque competencial a lo que nos lleva es otra vez a las capacidades generales, digamos, desligadas de cualquier contexto. Nos lleva a una desculturación del currículum y del aprendizaje. A una descontextualización del currículum. Entonces, yo creo que estos dos criterios son básicos. Uno, esta reflexión sobre lo básico y la diferencia entre lo básico imprescindible y lo básico deseable. Y dos, es decir, incluir en la definición de las competencias, lo que son las prácticas socioculturales en las cuales queremos que los aprendices, cuando terminen la educación escolar, actúen o puedan actuar de manera competente, introducir esta tipología de prácticas socioculturales, me parece fundamental. Porque es a través de esa tipología donde tú puedes introducir qué visión de persona, qué visión de sociedad quieres potenciar. Porque las prácticas socioculturales son muy diferentes. Cogemos una competencia, la competencia digital. En fin, concretámosla como queramos. ¿En qué prácticas socioculturales organizadas en torno a las tecnologías digitales vamos a intentar que nuestros alumnos sean competentes? ¿En las que utilizan las tecnologías digitales para chatear? ¿Sí más? ¿Para buscar en Facebook? ¿Para consumir? ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, si hablamos de la competencia digital y no precisamos en qué tipo de prácticas socioculturales organizadas en torno a las tecnologías digitales queremos que nuestros alumnos sean competentes, no estamos haciendo nada. Estamos haciendo un discurso vacío. Estamos haciendo un discurso vacío, digamos, porque no estamos dando ninguna pista. Y al no dar ninguna pista, lo que nos remitimos en último término son a las definiciones formales y disciplinares de las propias tecnologías. Y esto para cualquier disciplina. Por lo tanto, yo creo... Ahí hay un tema también de currículum que me gustaría hacer una anotación. Ya sé que los contenidos, en el sentido de contenidos disciplinares, muy a menudo son mal vistos y tienen mala prensa. Yo no soy de su opinión. Yo creo que los contenidos disciplinares son muy importantes. Lo que pasa es que son importantes en la medida en que se convierten en saberes que se movilizan para ser utilizados en el marco de ejecuciones competentes dentro de prácticas socioculturales. Pero el conocimiento disciplinar, en el buen sentido del término, entendido como conocimiento científico, para mí es importante. Como dice una escuela de sociólogos, digamos, una cosa es el conocimiento de los poderosos. Y siempre que hablamos del conocimiento pensamos que el conocimiento tiene detrás, digamos, intereses y tal, y eso es verdad. Pero otra vertiente es que el conocimiento es poder. Y quien tiene conocimiento tiene poder. Y si queremos, digamos, realmente una enseñanza y una educación de calidad para todos, hemos de intentar que ese conocimiento real, ese conocimiento de verdad, que da poder, esté al alcance de todos. Por lo tanto, yo no soy contrario al saber disciplinar. Lo que estoy contrario, digamos, es a una traslación directa del saber disciplinar en materias o asignaturas, en lugar de hacer una traslación en contextos de utilización competencial dentro de prácticas socioculturales valiosas y seleccionadas por ser valiosas. Bueno, me paro aquí porque si no... Sí, muchas gracias, César. En estos momentos, en México, yo creo que en el mundo, estamos abriendo estos debates. Estos debates en torno a las lógicas de estructuración curricular, pero también cómo se vinculan a la formación de los docentes, que para nosotros también es muy importante. Dado que es una de las tareas complejas en estos momentos enfrentarnos a una situación inédita, desconocida, tratando de que los alumnos aprendan los mismos contenidos que se han estructurado y que no se han modificado en función del contexto en el que estamos viviendo o que no tienen una aplicación concreta o una visión distinta. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando señalas que en el currículum se ponen en juego la cultura y el poder. Evidentemente, los contenidos siempre son contenidos que se han decidido, que se han seleccionado para poder ser trabajados en las instituciones escolares. Pero este plus que en este momento tú nos señalas, me parece fundamental. El pensar en aquellos contenidos básicos e imprescindibles que tengan sentido para los estudiantes y no continuar con este tipo de formación donde se ha perdido el sentido incluso de la escuela, para los estudiantes porque consideran que van y aprueban y tener una calificación es lo más importante. Incluso también hay discusiones amplias en México sobre los contenidos básicos que se deben de trabajar, pero más llegados desde una perspectiva del currículum centralizado, con fines de acreditación y de evaluación para que el país pueda ser competitivo bajo los estándares de PISA. Y se deja de lado toda esta visión más sociocultural, más humanista en cuanto a qué estamos formando, a quiénes estamos formando. Porque si bien se han incorporado nuevas alfabetizaciones, también las alfabetizaciones, como tú señalas en tus escritos, tendrían que estar contextualizadas. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Yo de verdad creo que el tema del sentido es, o la cuestión, digamos, de la atribución de sentido a los aprendizajes escolares es absolutamente fundamental. Cuando los alumnos, yo siempre digo a mí, me preocupan los alumnos que reprueban, que abandonan, digamos, el sistema educativo, que se les excluye, me preocupan. Pero no me preocupan menos todos aquellos alumnos que cuando son sinceros y hablan contigo y tú les dicen, ¿qué? ¿Cómo te va en la escuela? Bien, bien, bien. Yo saco buenas notas, bien, bien, bien. Saco buenas notas, bien. Y bueno, saco buenas notas. Y eso es todo el sentido que le pueden dar a sus aprendizajes. Es decir, no le dan un sentido a esos aprendizajes en su vida, en su identidad. Porque dar un sentido a un aprendizaje es que yo lo que he aprendido me sirve, uno, para conocerme más a mí mismo, me permite verme, me permite entenderme, me ilumina algunos aspectos de cómo soy, me hace pensar, ah, ahora entiendo lo que me pasaba, porque ahora al aprender esto, esto me arroja luz sobre. O bien, porque me permite hacer cosas que antes no podía hacer, me permite interactuar con la realidad, actuar sobre la realidad, transformarla, modificarla. Y sobre todo me permite hacer proyectos de futuro. Bueno, si un aprendizaje no me sirve para ninguna de estas tres cosas, es un aprendizaje inacto, es un aprendizaje muerto. Aunque digamos que es un aprendizaje competencial, me es igual. Digamos, es igual, porque el aprendizaje con sentido es ese aprendizaje. El aprendizaje con sentido es el aprendizaje que nos lleva a construirnos retroactivamente y proactivamente como somos. Es el aprendizaje que poco a poco, poco a poco, gota a gota, va construyendo nuestra identidad y nos sirve para construir nuestra identidad. Nuestra identidad como personas y nuestra identidad como miembros, digamos, de un colectivo y de un cuerpo social. Pero en el tema del sentido yo creo que, si me dijeran cuál es el concepto que habría que poner como en el frontispicio, digamos, de cualquier revisión a fondo del currículum. Y es más, de la educación escolar, yo diría, cómo conseguimos que los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, y en general todas las personas, cuando vamos a una institución de educación formal, incluida la universidad, la universidad, seamos capaces de que puedan atribuir sentido a lo que allí aprenden. Ese debería ser el norte, la estrella polar, debía ser lo que nos guíe en cualquier revisión, yo diría, no solo del currículum, sino de la educación escolar y de la educación formal en su conjunto. Un aprendizaje sin sentido es un aprendizaje parcializado, cerrado, acotado, encapsulado, que me puede servir, digamos, qué es lo que puede hacer cualquier máquina medianamente sofisticada hoy en día. Digamos, lo que no podrá hacer aún, quizá algún día sí, digamos, es atribuir ese sentido, porque ese sentido depende de mi vivencia, de mis experiencias, de mis expectativas, de mis aspiraciones, de mí, porque es subjetivo, porque ese subjetivo es mi subjetividad. Si uno aprendizaje sin sentido no me ayuda a construir mi subjetividad y, por lo tanto, no me ayuda a construirme como persona. Me puede ayudar a muchas cosas, pero no a construirme como persona. Sí, me parece fundamental esto último. Ramsés, ¿quieres hablar? Más bien, Frida, quería plantearle algo a César y luego ya yo hago una pregunta para César. Sí, adelante, Frida. Yo sé que es en relación a que veo que hay muchos comentarios, muchos muy interesantes acerca de este tema que están ahorita dialogando con Chita y César, que es el tema del currículum. Veo que ha habido reacciones muy interesantes, pero bueno, ante la imposibilidad de darle la palabra a cada quien, yo más o menos he hecho un seguimiento en el chat, César y Conchita. Les planteo lo que he tratado de sintetizar así muy rápido. Dispense la audiencia si no sintetizo lo que comentan completamente bien, pero pues tú, César y tú, Conchita, reaccionen en la dirección que consideren. Varias personas quisieran que hicieras comentarios más puntuales sobre qué estrategias educativas o formas de actividad podrían llevarse en momentos de emergencia, como en este momento que estamos viviendo, y si deberíamos delinear algo así como un currículum en situaciones de emergencia o de pandemia. Otros que han reaccionado a ese tipo de cuestionamiento, pues han propuesto que deberíamos pensar lo básico en líneas o en direcciones con, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes? La de Edgar Morán, de los siete saberes. Otros han dicho que coinciden contigo, que hay que rescatar, que es todo lo que es la mirada más contextualizada posible. También mencionan que están de acuerdo con la idea de competencias, pero que tienen que ser competencias que no estén al servicio del mercado ni del capital, porque esa es la manera en que han llegado las competencias. ¿Cómo replantear competencias que tengan una lógica más de competencias para la comunidad? Otras personas, pues están diciendo que ese tipo de estrategias o esa reacción hacia el currículum que se requiere, pues tiene precisamente que superar todo el discurso de las políticas neoliberales. Y si opinarías que se tiene que orientar a cuestiones como miradas más situadas, educación situada, justicia social, educación inclusiva. O sea, alguien más dice si deberíamos instaurar en las aulas cuestiones de investigación, acción más participativa. Y alguna persona hizo un comentario que me pareció muy importante, que se tendría que replantear más allá de lo escolar o incluso de lo estatal, el sentido del conocimiento y que lo único universal es aquel saber que es capital de toda la humanidad y que entonces todo lo educativo debería estar considerado, pues, como parte de patrimonios culturales para toda la humanidad. Eso cómo se podría llevar al campo del currículum. Si ustedes pensarían en propuestas alternativas, mencionan aquí la propuesta alternativa que tiene el PTO, que no necesariamente ustedes la tienen que conocer del Estado de Oaxaca a fondo, pero qué opinarían, hacia dónde esas propuestas alternativas. Y un último comentario que rescaté en el que varios de los participantes reaccionaron, es que los profesores se llegan a sentir muy secuestrados, ¿verdad?, por las prescripciones que tiene el Estado en materia curricular y que si en un momento los introdujeron al tema de las plataformas, donde ellos no toman decisiones, sino simplemente tienen que aprender y empezar a trabajar lo que se pide, ahora va a venir la educación por televisión. ¿Qué se opina, verdad? Finalmente eso va más allá de lo que es el planteamiento curricular. Entonces, no sé, ¿alguna de estos temas que les pareciera de interés y que se pudiera...? Son muchísimos y todos... Son muchos, César, o bueno, por lo menos, para saber lo que le quitaran. Merecería una atención detallada y, no sé, Conchita, si tú quieres... Yo puedo reaccionar lo que me ha llamado, quizá, digamos, más la atención. Lo que yo he dicho sobre el currículum, estaba pensando más bien, estaba razonando desde la lógica del qué, digamos, habría que completar esto que yo he estado diciendo desde la lógica del cómo. El qué y el cómo, digamos, una cosa es el qué enseñar y otra es el cómo, ¿no? O qué aprender y otra es el cómo se aprende, ¿no? Entonces, el currículum incluye... O sea, en realidad, el currículum... No sé si Conchita estará de acuerdo, yo creo que sí. Digamos, el currículum no es más que un proyecto, no es más que un plan. Digamos, el currículum nos viene a decir lo que queremos que todos los niños y niñas jóvenes aprendan y sepan cuando terminan la escolaridad es esto, ¿de acuerdo? Y para conseguir esto, digamos, proponemos que la mejor manera de hacerlo es de esta manera. Es decir, que en realidad, el currículum no es más que una serie de intenciones educativas que se concretan. Se concretan esas intenciones en términos de competencias, de contenidos, de objetivos, no es igual. Eso ya tiene que ver, digamos, con los modelos. Y en términos de modos de acción, llamémosle estrategias didácticas, como queramos, pedagógicas, como queramos. Digamos, eso es el currículum. Entonces, yo mis reflexiones las he hecho fundamentalmente desde la perspectiva del qué. Es decir, de qué se tiene que seleccionar. Y es ahí donde venía la reflexión del básico, del básico imprescindible, el deseable. Y del cómo se tiene que formular ese qué. Y yo decía, para mí, formularlo en términos de competencias es muy útil siempre y cuando, digamos, se tenga una visión. Nosotros llamamos a eso una visión constructivista, sociocultural y situada de las competencias. Para diferenciarla, digamos, de las otras visiones. Repito, constructivista, sociocultural y situada de las competencias. O sea, no lo he dicho para simplificar. Y cada uno de estos adjetivos es importante. Porque una visión constructivista es una visión sociocultural que tiene que ver con el tipo de práctica sociocultural. Y es situada. Porque una competencia no se acaba de aprender nunca. ¿De acuerdo? Y cada vez que se pone de manifiesto se reconstruye. Digamos, una competencia no se transfiere. Una competencia se reconstruye cada vez que uno, digamos, tiene que activarla. Porque es la esencia misma de la competencia. Pero bueno, dicho esto, evidentemente la otra parte es el cómo. No me había yo detenido en el cómo promover la realización o el logro de esas intenciones educativas. Y ese cómo, para mí, justamente, por todo lo que decíamos antes de la personalización del aprendizaje, tiene que ver con la personalización. Entonces, a la pregunta, digamos, de qué prácticas concretas habría, qué potenciada da, yo diría, hoy en día sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Digamos, digamos, cuáles son las características que deben tener las situaciones o actividades de enseñanza y aprendizaje que permiten a los aprendices que participan en ellas, con mayor probabilidad, no seguridad, pero con mayor probabilidad, atribuir sentido a los aprendizajes que realizan. Hoy en día los sabemos. Y todos esos son los principios, digamos, que están en la base de la personalización del aprendizaje entendida, digamos, como dar voz a los alumnos, a los aprendices, atender no solo a sus necesidades, que eso ya lo sabíamos, sino también a sus intereses y a sus expectativas, que evidentemente son intereses y expectativas muy vinculados a su realidad y a su contexto. Hoy en día sabemos que eso, o sea, dar voz, reconocer la capacidad, reconocer y respetar la capacidad de decisión del alumnado sobre alguno, algunos o muchos de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Conectar las experiencias de aprendizaje de dentro con fuera, de lo formal con informal, que tú decías antes, y potenciar momentos y espacios de reflexión sobre lo que se aprende y cómo se aprende. Hoy en día sabemos que cuando una situación o actividad de aprendizaje cumple estos criterios, hay alguno más, pero únicamente con estos cuatro, es casi seguro que los aprendices, digamos, que participan en esas actividades, van a atribuir sentido a lo que aprenden, ¿de acuerdo? Digamos, ninguna de estas condiciones por sí sola lo garantiza, pero todas en conjunto hacen muy probable que los aprendizajes que se realizan sean significativos y se les pueda atribuir sentido. ¿Esto a nivel de estrategias didácticas, cómo se concreta? Pues se concreta, lo que pasa es que yo nunca me gusta empezar por ahí, básicamente en las llamadas metodologías de indagación. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en... ¿Por qué no quiero empezar por ahí? Porque aunque es verdad que estos principios de la personalización del aprendizaje son más fácilmente concretables en metodologías de indagación, la literatura está llena de propuestas de aprendizaje basado en problemas, en casos y en proyectos que no respetan eso, que no dan voz, que no hacen reflexionar, que no... Por lo tanto, yo diría, lo importante no son las metodologías, en este sentido que hablamos habitualmente, lo importante son los principios, digamos, que uno pone dentro de esas metodologías cuando diseña actividades. Volvamos a la pandemia. ¿Qué diferente hubiera sido, digamos, si en lugar de empeñarnos, ¿por qué no podíamos hacer otra cosa? Insisto, no es una crítica, no nos fustiguemos más, que ya nos fustigan bastante, digamos, pero si en lugar de intentar reproducir en las familias lo que hacemos en las aulas, hubiéramos dicho, bueno, vamos a ver, en esas familias que conocemos, primer problema, no las conocemos, que tienen estas condiciones, segundo problema, no las conocemos, o conocemos muy poco, solo de los niños que son realmente conflictivos, ¿qué oportunidades de aprendizaje hay que yo pueda utilizar para hacer propuestas de desarrollar proyectos que tengan sentido en ese contexto familiar y mediante las cuales se pueden trabajar contenidos que son básicos e imprescindibles? Si hubiéramos podido hacer esto, ¿qué diferente hubiera sido todo? Y hubiéramos podido aprovechar únicamente las familias con muchos recursos culturales, si no todas, porque en todas las familias y en todos los contextos, sea cual sea el capital cultural, hay momentos y dinámicas de aprovechamiento de recursos y de oportunidades para aprender. El problema que tenemos, yo no sé en México, y menos en Oaxaca, estoy pensando aquí, y es que ni los colegios mejores que tenemos tienen un conocimiento de las dinámicas familiares y de cuáles son las oportunidades o recursos para aprender en el contexto familiar. Únicamente tenemos conocimiento de los alumnos conflictivos. Ahí sí, cuando hay un alumno o una alumna conflictivo, ahí el orientador o orientadora, o como se llame, o el profesor o profesor o el tutor, sí, pero si no, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder aprovechar eso en un momento en que la escuela ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos? Pues muy difícil. Entonces yo diría, retomando, la pregunta esta que me parece la más concreta, es decir, ¿qué deberíamos hacer? Yo, esto se puede hacer mediante propuestas, digamos, de ver qué proyectos se pueden trabajar en contextos, digamos, que no son solo o estrictamente el escolar, pero que me permiten trabajar competencias y saberes que yo quiero desarrollar porque considero que son básicos que imprescindibles, porque es mi función, digamos, como profesor. Esos son metodologías de indagación, pero insisto, creo que la entrada buena no es por metodologías de indagación, la entrada buena es por principios que sean metodologías de indagación, o sean cuales sean, se respeten. Escuchar a los alumnos. Escuchar a los alumnos no quiere decir, dar voz a los alumnos no quiere decir, enseñarles lo que ellos quieren aprender. Quiere decir, escucharles qué quieren aprender, trabajar con ellos, reflexionar con ellos. ¿Por qué les interesa eso? ¿Y por qué no les interesa otra cosa? ¿Y a dónde les va a llevar saber más de eso? ¿Qué consecuencias? Es decir, quiere decir trabajar con eso. Yo siempre digo, lo importante de los intereses no es enseñar en función de los intereses de los alumnos, sino partir y trabajar con los intereses de los alumnos. Eso es lo importante. Partir y trabajar con los intereses de los alumnos. Y, por supuesto, dejarles de decidir. Pero dejarles de decidir tampoco es hacer lo que queráis. Hay que enseñar a que puedan decidir. Uno puede decidir en un ámbito de conocimiento cuando ya sabe algo. Si a mí me meten delante de un libro de física cuántica y me dicen, Ale, explora. Ahora, me muero del susto, porque no sé por dónde empezar. Digamos, hay que... Y ahí volvemos al contexto. Es decir, el contexto, la capacidad de organizar, de planificar, todas las competencias metacognitivas, son contextualizadas. Son contextualizadas. Lo cual no quiere decir que no tienen entidad por sí mismas, sino que quiere decir que yo las tengo que reconstruir en cada contexto, en función de elementos del contexto. Es como los saberes. Claro, cuando decimos, las competencias transversales, ¿cuál es el problema? Que son universales y que varían, digamos, en función de cada una de las prácticas socioculturales. Pero las prácticas socioculturales implica también conocimientos culturales específicos. Las personas no se saludan igual en Suecia que en Oaxaca. Ni se relacionan igual, ni mantienen las distancias igual. Y lo que en un sitio se considera de malísima educación, en otro sitio se considera de buenísima educación y de acogimiento y de tal. ¿Qué quiere decir eso? Que al lado de los saberes disciplinares que decíamos antes, hay otros saberes que son igualmente importantes, que son los saberes contextuales asociados a tipos de prácticas socioculturales. Generalmente, los currículums, esto no es que no lo contemplen, es que ni lo intuyen, vamos. No hay ningún espacio para estos saberes, que son saberes que tienen que ver, digamos, con contextos socioculturales muy determinados. Y yo no conozco la situación en México, pero algunos otros países que la he explorado un poquito, buena parte, digamos, de los problemas de la educación indígena tiene que ver con el hecho de que no se contemplan estos saberes socioculturales al mismo nivel, digamos, de importancia, incluso desde una perspectiva competencial que tienen los saberes de otro tipo. Pero bueno, dicho esto, todo lo que has señalado, me parece todo preguntas importantísimas, sumamente interesantes. Muchas gracias, pero muchas gracias. Muchas gracias. Bien, César, fíjate que tenemos casi 700 maestros profesionales, todos de la educación en la sala, y tenemos muchos viendo este conversatorio en Facebook y YouTube, en distintos, se está proyectando. Frente a esto, César, quisiera yo que reflexionaras en torno a tu juicio, ¿qué le deja la pandemia a los maestros? ¿Qué debe dejar, qué lecciones nos tiene que enseñar a los maestros, a los psicólogos educativos, a los pedagogos, a los que hacen investigación en educación? ¿Qué lecciones nos debe dejar la pandemia, César? ¿Qué reflexiones en torno a este asunto que han estado también preguntando los maestros en el chat? Bueno, César, realmente es una pregunta importante, pero difícil, ¿no? Entre otras razones, porque yo pienso que también nos falta un poco de perspectiva y que ahora vemos las cosas de una manera y probablemente de aquí a unos meses las veremos de manera diferente y también probablemente, según cómo vaya evolucionando la situación, o a mejor o a peor, digamos, las veremos de una manera o de otra. Pero, en fin, me arriesgo y te digo un par o tres de cosas que yo creo que, al menos a mí ahora, me dan sentido. La primera es que, o sea, a mí me ha llamado la atención muchísimo, muchísimo la voluntad, el esfuerzo, la dedicación, la capacidad de reacción de los maestros, de los profesores, en todas partes, que han sido capaces, dicho todo lo anterior, dentro del sistema, con todas las limitaciones, de reaccionar ante una situación inédita la mayor parte de las veces, sin los recursos necesarios, sin los apoyos necesarios, y yo diría, al menos aquí, que muchas veces ni siquiera con las instrucciones necesarias para poder asegurarse de ir a una misma orientación. Yo creo que esto a mí me ha sorprendido, porque, ¿qué pone de manifiesto, Ramsés? Lo que pone de manifiesto es la gran fuerza del colectivo como colectivo. A mí esto me hace reivindicarme como profesional de la educación. Se ha hablado mucho de la reivindicación de los sanitarios, y yo creo que nosotros hemos de reivindicarnos. Hemos sido capaces, con todas las limitaciones, todos los problemas, todas las dificultades, gracias a los centros y al profesorado, no a las directrices ni a los recursos, de dar una respuesta a una situación inédita, con todas las limitaciones que se quiera. Pero esto mayoritariamente ha sido así. Por lo tanto, la primera lección que saco es hemos de reivindicarnos, Ramsés. Hemos de reivindicarnos, hemos de dejar de pensar en nosotros mismos como si fuéramos mucho menos que los otros o que las otras profesiones. No es cierto. Somos una profesión muy potente, con mucha voluntad, con mucha fuerza, con mucho proyecto, con mucha decisión y con muchos recursos. Porque hemos sido capaces de reaccionar en una situación pésima, con los recursos pequeños y escasos que teníamos, y sin, muchas veces, unas directrices mínimas adecuadas. Entonces, hemos de reivindicarnos y hemos de reivindicar. Hemos de reivindicar. Digamos, eso no quiere decir que, no estoy diciendo esto para que hagamos un ejercicio de autosatisfacción y de autobombo, sino para que nos sirva, digamos, para reivindicarnos en el doble sentido, de seguir exigiéndonos y de exigir a quien corresponda para que nos den las condiciones, porque con otras condiciones hubiéramos podido reaccionar aún muchísimo mejor de lo que hemos hecho y obtener resultados aún muchísimo mejor. Por lo tanto, no me parece menor, de verdad. Yo estoy muy cansado de muchas veces oír hablar a profesores desde una posición de sentimiento de inferioridad. Creo que ya no, no más. No es verdad, no es cierto. Somos la única profesión que atendemos al 100% de la población. Al 100% de la población. Y tenemos éxito con un porcentaje altísimo de la población. Es verdad que no con todo, desgraciadamente, y que hemos de seguir mejorando. Pero ese nivel de eficacia que conseguimos en el sistema educativo contra las limitaciones es extraordinario. No hay ninguna otra institución a nivel social, que llegue al conjunto de la población y que alcance los niveles de éxito en las condiciones en las que realiza su trabajo. Por lo tanto, me parece que no es menor. Digamos, esto ha de servirnos para reivindicarnos en el doble sentido. Insisto, de seguir autoexigiéndonos, hemos de autoexigirnos. Esto no nos debe llevar a la autocomplacencia, sino a la autoexigencia. Y de exigir, no dejar de exigir y de reivindicar a quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones a nivel político, presupuestario, económico, legal, normativo, etc. Segunda lección que yo saco. Yo creo, digamos, que ya no podemos más. Ojalá, ojalá esto sea verdad. Porque yo creo que hay un riesgo. Hay un riesgo de que cuando esto pase, sea cuando sea, la tentación de volver a lo anterior sea imparable. Y eso deberíamos evitarlo. No podemos volver a lo anterior. No podemos volver a la situación anterior. Aunque ahora nos parezca que era ideal, no podemos volver a la situación anterior. Y no volver a la situación anterior pasa por muchas cosas, como hemos estado comentando. Pero pasa sobre todo, yo entiendo, por una. El sistema educativo ya no puede funcionar como algo encapsulado y ajeno al conjunto de contextos de actividad que ofrecen recursos y oportunidades para aprender en nuestra sociedad. La escuela, para poder seguir siendo lo que ha sido, para poder seguir cumpliendo las funciones que ha cumplido, tiene que constituirse y verse como parte de una red de contextos de actividad. Y dentro de esta red tiene una labor fundamental, imprescindible, que es justamente poder hacer el acompañamiento de los aprendices y hacer este trabajo, digamos, de reflexión, de ayudar a reconstruir trayectorias de aprendizaje lo más enriquecedoras posible. Esto solamente se puede hacer desde una institución profesionalizada, digamos, en educación como es, digamos, la escuela y el sistema educativo. Solo se puede hacer desde ahí. Pero no podemos seguir funcionando como si educar fuera escolarizar. Ni podemos seguir reivindicando como si toda reivindicación educativa fuera una reivindicación escolar. Esto es una mirada propia de una ecología del aprendizaje obsoleta, que ya no es la actual. que ya no es la actual. Hemos de aprovechar los recursos y oportunidades para aprender que están fuera de la escuela. Y hemos de aprovecharlos no para quejarnos de que unos tienen y otros no, sino hemos de aprovecharlos todos para ponerlos al servicio a todos, aunque no sean recursos escolares. Esto quiere decir que la constitución de redes, lo que es el establecimiento de proyectos comunitarios implicando autoridades locales, agentes comunitarios para utilizar todos los recursos y desde la escuela coordinarlos y ponerlos al servicio de todos aquellos que desde las familias no pueden acceder, me parece, digamos, otro elemento fundamental. Lo peor que nos podría pasar es que cuando esto pase, digamos, qué bien volvemos a lo anterior. Esto sería terrible porque querría decir que nada de lo que hemos vivido nos ha servido más que para padecer y sufrir y no, digamos, para seguir avanzando. Y una tercera idea que yo creo que también a veces le prestamos poca atención es tomar conciencia de la importancia del acompañamiento y de la ayuda de los profesores. Y ahora, curioso, ¿no? O sea, ¿por qué no ha funcionado cuando no ha funcionado es igual, sea radio, televisión, TIC o lo que sea? Porque los profesores no hemos podido hacer el acompañamiento, el seguimiento, este trabajo, digamos, tan absolutamente fundamental en educación, que es eso que los psicólogos a veces con ese léxico raro que nos caracteriza llamamos la ayuda educativa y el ajuste de la ayuda, pero es lo más importante en educación. Lo más importante es ese acompañamiento, esa ayuda, es estar al lado del aprendiz, no para decirle por dónde tiene que ir, sino para acompañarle por dónde va y decirle por ahí encontrar esta dificultad y por ahí podrás encontrar esta facilidad. Este aspecto de ayuda se ha puesto muy de manifiesto ahora lo que sucede cuando no se puede dar, porque lo que ha pasado con la pandemia es que esos canales para darle ayuda que generalmente hasta ahora han sido en un 99% han sido presenciales, ahora no se han podido dar y ahí cuando no se han podido dar es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de ese acompañamiento y de ayuda que no tiene que ver únicamente con el aprendizaje y con lo cognitivo, que tiene que ver también digamos con lo emocional y tiene que ver también con el bienestar. Las personas somos herramientas absolutamente fundamentales no solamente por los aprendizajes que facilitamos, sino por este aspecto de acompañamiento en el bienestar de las personas. En ese sentido, digamos yo, creo que es una tercera lectura importante que me lleva a la primera. Nos hemos de reivindicar ese trabajo de acompañamiento, de ayuda que ahora se ha puesto de manifiesto que es tan importante justamente cuando ha habido dificultades para poder seguir ejerciéndolo. Hemos de tomar conciencia de que ese aspecto, eso es un poder que tenemos los profesiones digamos que es enorme, que es enorme. yo diría son tres lecciones que yo en este momento al menos a mí me me llaman la atención y me interpelan. gracias, gracias César. Frida. Bueno César, yo aquí quisiera hacerte una pues una pregunta, una reflexión César, porque en uno de tus tweets más recientes escribiste lo siguiente, decías no debemos discutir hacia dónde nos lleva la tecnología, sino hacia dónde la llevamos. Eso se me hace muy interesante César y lo veo muy vinculado con lo que acabas de comentar ahora respecto al papel de las personas que estamos en el campo de la educación, porque también en el chat ve que hay personas que hablan de la debilidad del profesor, la falta de capacidad organizativa en nuestros centros escolares, la forma en que se quiere controlar la práctica de los docentes, a veces desde las prescripciones del Estado, pero bueno, entiendo que lo que tú estás convocando en lo que comentas pues es una actividad y una participación crítica y mucho más propia, ¿verdad? No estar en una situación de esa cierta pasividad, sino nosotros discutir hacia dónde queremos reconstruir toda esta situación y ese me parece que es el tema de las tecnologías César. Yo sé que tú has investigado muchísimo con el grupo Green TIE y no la tecnología por la tecnología César, sino la tecnología vinculada con todo lo que son los mecanismos de influencia educativa y lo que ocurre en esos procesos tan complejos, tan interesantes, tan hermosos que son los de enseñar a alguien y lograr el aprendizaje. Yo considero que pues no se ha logrado entender y a lo mejor es también culpa de nosotros, la gente que estamos en el campo de la educación, que las tecnologías no solo son instrumentos físicos, ¿verdad? para llevar algo a la pantalla y no se ha logrado desterrar esa visión, esa representación de que el solo hecho de exponer a la persona como audiencia a una pantalla, sea si estamos en una plataforma o ahora como viene la siguiente etapa, sea si estamos frente a un televisor, pues eso ya va a generar un aprendizaje y va a generar, bueno, toda una serie de cuestiones incluso sin que tengamos la más mínima evidencia o retroalimentación de qué sucedió en ese traslado tan lineal, ¿verdad? Lo comento además porque sé que ahorita aquí en el chat están personas muy competentes en el campo de la televisión educativa como es el grupo Galatea, ellos hacen televisión educativa de mucha calidad y estoy segura que no tienen esta mirada tan simplista, pero qué podemos hacer para que se piense que las tecnologías son más que nada artefactos culturales que emergen en un momento socio histórico determinado que tenemos que repensarlas como instrumentos de mediación no solo física sino psicológica, semiótica, incluso en el plano de la construcción de la subjetividad de nuestros educandos, de nosotros mismos como agentes educativos, qué lecciones nos deja la pandemia en este sentido y qué lecciones nos ha dejado todos estos no sé, 30 años en que los sistemas educativos de Iberoamérica han intentado introducir la tecnología en la educación, pero algo pasa César que siempre finalmente se cae en este esquema tan simplista, eso creo que también lo tenemos muy claro cuando se estuvo monitoreando los grandes proyectos curriculares en la región latinoamericana con el grupo de expertos de OEI pasaba en Chile, pasaba en Argentina, pasaba, etcétera, qué podemos hacer César, dónde ves tú una salida para identificar qué aciertos, qué errores, qué cambios tenemos que dar en ese sentido de la tecnología, porque si la mirada es muy distribuida. Este es otro tema como el del currículum que podría dar para varias charlas, pero en fin, algunos apuntes en relación a lo que tú comentas, o sea, algunas casi anotaciones puntuales. Primero, yo cuando pienso digamos en las TIC en educación y cuando lo explico a mis alumnos y lo trabajo con mis alumnos, yo siempre digo que conviene diferenciar dos vertientes en el impacto de las TIC en la educación. Uno es lo que llamamos el impacto que tienen las TIC desde dentro, es decir, qué sucede cuando las incorporamos al currículum, a la escuela, a tal, y ese es el impacto que llevamos desde dentro y otro es desde fuera. Empezando desde dentro, ahí cabe distinguir aún varios usos que se han hecho de las TIC. Uno es que no es menor, hemos de reconocerlo, como contenidos de aprendizaje en términos de contenidos o en términos de competencias y ahí se ha avanzado. Digamos, se ha introducido las TIC, hoy prácticamente las competencias digitales y el conocimiento de las TIC están, otra cosa es que se hagan de una u otra manera, pero están incorporadas en los currículums de prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Un segundo aspecto de este impacto desde dentro es utilizarlas, como tú señalabas, como herramientas en el sentido psicológico de la expresión, es decir, como herramientas que sirven para pensar e interpensar, es decir, como herramientas que nos permiten trabajar con significados, digamos, y co-construir con otros significados, ¿verdad? esto tiene que ver, algunos se llaman a esto herramientas de la mente, bueno, es igual. Más allá de la terminología, la idea es yo puedo utilizar las tecnologías, digamos, para crearme entornos semióticos que me permiten manejar significados con más posibilidades que cuando yo trabajo con otros lenguajes por separado, porque las tecnologías me permiten las TIC, la digitalización, digamos, de la información que está en la base de las TIC, lo que me permite justamente es utilizar, aprovechar las posibilidades y compensar las limitaciones de los diferentes lenguajes creando entornos simbólicos donde yo puedo utilizar, manejar simultáneamente lenguajes y formatos diferentes. Ahí hemos avanzado muy poco. En lo primero yo decía en incorporar las TIC como contenidos de aprendizaje, competencias digitales, etc., ha habido un avance. En este segundo ha habido muy poco avance. ¿Y por qué ha habido muy poco avance? Pues básicamente porque en lugar de hacer el uso de las TIC como herramientas de pensamiento y de interpensamiento, quiero decir, de colaboración y de co-construir con otro, que eso quiere decir el interpensamiento, se han utilizado digamos, más bien como herramientas de comunicación y de traslado de la información y básicamente en la mayoría de los sitios, a menos los estudios que yo conozco, los usos son lo que antes se presentaba en transparencia, ahora se presenta con PowerPoint o con Prezi, mechua, lo que antes se daba por escrito con fotocopiado, ahora se da enviado un mensaje a colectivo, a todos. Bueno, se han utilizado con usos que nosotros en los trabajos que hemos hecho en el marco del Green Tea que tú mencionabas, hemos denominado usos reproductores, usos reproductores que quiere decir que sirven para hacer lo mismo que se hacía en todo caso un poquito más bonito, un poquito más rápido, un poquito más eficaz, un poquito más, porque bueno, es más dinámico que te presenten transparencias siempre y cuando no se limiten a leerlas que es lo que muchas veces se hace, digamos, que te envíen un papel por escrito y te lo hagan leer o que te hagan escuchar, digamos, una exposición sin ningún soporte, pero son usos reproductores. Los usos reproductores, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo que reproducen está bien, pues está muy bien, pero cuando lo que reproducen es muy limitado, pues la tecnología no lo cambia, sigue siendo limitado. Quiero decir que los usos reproductores lo que tienen es esto, si yo utilizo las tecnologías para hacer, desarrollar aprendizaje basado en proyectos que ya podía hacer sin tecnologías, evidentemente el uso de las tecnologías me ayudará, me facilitará, pero puede ser reproductor en la medida en que no me lleve a hacer cosas nuevas, sino que me permite hacer lo mismo, como decía antes, un poco más rápido, un poco más amable, un poco más motivador, un poco más lo que sea, pero básicamente lo mismo, ¿no? Es como yo suelo apelar al símil entre la televisión en blanco y negro y color, tú pasas una película en blanco y negro y en color, pero si la misma película es la misma película, es mejor verla en color, es más agradable, es más bonita, puedes apreciar matices, incluso puedes ver cosas que a lo mejor no ves en blanco y negro, pero es la misma película, ¿no? Pues los usos reproductores que desgraciadamente, digamos, son la mayoría de los que se hacen son así. Los usos innovadores que son, sigo hablando desde dentro, los usos innovadores que son básicamente los que la idea es muy sencilla, un uso de las TIC es innovador cuando yo puedo hacer gracias a que utilizo las TIC algo que si no tuviera las TIC no podría hacer. Así de claro. Digamos, eso, hay usos reproductores que pueden ser muy interesantes, pero no son innovadores, no son transformadores. Lo que realmente me permite, digamos, desde el punto de vista educativo dar un salto cualitativo es cuando yo puedo hacer algo utilizando estas tecnologías que si no las tuvieran no podría hacer. Por ejemplo, si yo hago trabajar a mis alumnos que los hago trabajar en grupo, yo cuando hago a mis alumnos trabajar en grupo, si ellos me lo hacen en clase y organizan grupos presencialmente, yo puedo seguir a un grupo a la vez, pero no a los ocho o a los siete o a los seis que tengo, no puedo. Si estoy con uno, no estoy con otro. Y mientras estoy con uno, todo lo que hacen los otros se me pierde. Cuando mis alumnos trabajan utilizando una herramienta TIC que me permite registrar absolutamente todo lo que dicen y todo lo que hacen, yo puedo seguirlo a los ocho. Ese es un uso, digamos, que me permite hacer cosas en relación al uso de trabajo colaborativo en el aula que no me permite, digamos, hacer. O, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con mis alumnos y yo les digo cada vez que yo diga algo que no sepáis, lo que tenéis que hacer inmediatamente es entrar en internet porque todos tenéis teléfono, tablet o ordenador y buscar a qué se refiere eso y comprobarlo. Y, en todo caso, si no responde a lo que yo digo, decírmelo. Eso es un uso innovador. Yo, sin TIC, no lo podría hacer. Ellos no lo podrían hacer. Usos innovadores, digamos, son esos. Entonces, yo diría, resumiendo, desde dentro, como contenidos de aprendizaje, bastante hemos progresado. Hay que reconocerlo. Como herramientas para enseñar y aprender, poco, en general, poco, porque muchos ni reproductores ni innovadores no se utilizan. Pero, cuando se utilizan, mayoritariamente, los usos que se hacen son reproductores. Innovadores, pocos. Pocos, no quiere decir que no haya ninguno, los hay. Y hay ejemplos magníficos de usos innovadores de TIC en educación que muestra que se puede. No es un problema de que no se puede, se puede y que cuando se hace es muy productivo, es muy eficaz y realmente no solo es motivador, sino que permite construir significados y atribuir sentido. Digamos, otro ejemplo que vosotros habéis trabajado en esto, Frida, o sea, construir entornos personales de aprendizaje. Tú no, tú puedes ayudar, lo hemos hecho siempre, los profesores, ayudar a los alumnos a construirse entornos de aprendizaje, pero la posibilidad de que esos entornos personales de aprendizaje tengan elementos de acceso a entornos en línea abre unas perspectivas absolutamente enormes que únicamente con los entornos presenciales no es posible. Yo, mi entorno personal de aprendizaje hasta que utilicé, perdón, hasta que utilicé, no, hasta que hubo internet y empecé a utilizar internet era mi despacho, mis libros, mi teléfono, mis diccionarios, ese era mi entorno y yo sabía dónde tenía los libros para consultar no sé qué, a quién podía llamar si tenía una necesidad porque tenía el teléfono, tenía mis instrumentos y mis recursos el día que, además de todo eso, he podido conectarme a la biblioteca de las universidades, a las revistas, a Frida, a Conchita, a Ramsés o a yo sé qué sé quién que si tengo una duda puedo preguntar, es decir, a mis redes, ese día, digamos, mi entorno personal de aprendizaje, uff, se ha convertido en algo enorme, aprovecho, porque no enseñamos a los alumnos a construir entornos personales de aprendizaje utilizando la STIC, en lugar de, digamos, de otras cosas que, bueno, entonces, creo que esa diferencia entre usos innovadores y usos reproductivos es importante, ¿no? Pero todo eso es desde dentro, todo eso yo creo que ya ha tenido, está teniendo y tendrá todavía más impacto en el futuro, un impacto transformador en la educación a medio y largo plazo, pero el impacto mayor no vendrá desde dentro, yo estoy convencido de que el impacto mayor vendrá desde fuera, ¿y por qué vendrá desde fuera? Porque en realidad el gran poder de la STIC es que están transformando todas nuestras prácticas socioculturales, ya no hacemos nada como hacíamos, yo la primera vez que utilicé, lo recuerdo perfectamente, que me hablaron del correo electrónico fue en el 95, no me lo creía, en el 95, tampoco hace años, pero fin, tampoco es que 95, digamos, y hoy en día pienso, ¿y cómo funcionábamos? Para no hablarte del celular, el primer celular que yo tuve pesaba un kilo, era así, era de Nokia, era una cosa, absolutamente, era un mamotreto que parecía una porra de policía, digamos, en lugar de un teléfono, lo que me permitía hacer aquí, yo hoy me voy con mi teléfono y me lo llevo todo, todo, seguro que muchos de los que están conectados están conectados a través de iPhone, de teléfono, quiere decir, no podemos, o sea, ¿qué quiero decir con esto? que las TIC han penetrado en todas las parcelas de nuestra existencia, no viajamos como viajábamos antes, no nos relacionamos, ¿cuánto tiempo hace que no habéis escrito cartas personales de las que escribíamos antes a amigos, sin fin y a tal? ¿Pero de quién es para acá? No observamos como antes, no registramos como antes, no pasamos las encuestas, las encuestas que habéis hecho en vuestro estudio, era imposible, digamos, hacerlo como lo habéis hecho, es decir, cambia todas las prácticas y al cambiar todas las prácticas socioculturales, ¿qué es lo que cambia? Cambia el referente del currículum, porque volvemos a lo que decíamos antes del currículum, en realidad el currículum no es más que aquello que concreta, queremos que nuestros alumnos cuando terminen en la escolaridad puedan actuar de manera competente en este tipo de prácticas, en este tipo de prácticas, en este tipo de prácticas. Las TIC están cambiando todas las prácticas sociales, las han cambiado todas, ya no hacemos prácticamente nada igual que hacíamos antes y como ya no hacemos prácticamente nada igual que hacíamos antes y la educación lo que hace es formar a las personas para que sean competentes en esas prácticas sociales, las TIC van a suponer una revolución, ya lo están suponiendo poco a poco, total, del currículum porque cambia todo el referente curricular, porque cambian las prácticas socioculturales y cambiamos todo aquello en lo cual queremos formar a nuestros alumnos para que sean o para que actúen como miembros competentes de esas comunidades de práctica o de esas prácticas socioculturales. por lo tanto yo diría ese es el gran impacto y lo vamos a ver yo creo que ya lo estamos viendo que ahí también tengo una sospecha y es que los cambios importantes los cambios gruesos los cambios no nos damos cuenta muchas veces que se están produciendo y parece que no se produzca nada que no se produzca nada que no cambia nada que no cambia nada y de repente un día nos levantamos y decimos pues ya nada es como ayer ya ha cambiado todo y no es ayer es hace mucho tiempo es como yo te decía ahora ¿alguien se acuerda de cómo pasábamos los ratos cuando no teníamos el celular y no podíamos aprovechar subir el ascensor o bajar el ascensor bajar por la escala sin mirar el celular? ¿qué hacíamos? ¿qué hacíamos? porque ahora ahora vamos tú vete a un restaurante vete a un restaurante y mira qué hace la gente pues si es que pasábamos mira hemos cambiado todo absolutamente tono no nos hemos dado cuenta y con la STIC y la educación yo creo que hoy en día ¿tiene sentido formar a alguien en registros observacionales sin incorporar este común elemento fundamental de cómo se construyen registros observacionales? pues no es decir ¿para qué formamos a nuestros alumnos? formamos a nuestros alumnos para que sean capaces de llevar a cabo realizar registros observacionales y analizar registros observacionales utilizando la STIC porque otra cosa no la podemos concebir los estaríamos formando para prácticas que ya ya no se dan y eso acabará permeando absolutamente yo creo digamos todo el currículum en 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 todos los niveles y un último apunte yo creo que hay un uso de la STIC que todavía está en mantillas así que no está nada explorado y que tiene que ver con este aspecto que comentábamos antes de seguimiento y acompañamiento personalizar el aprendizaje quiere decir hacer un seguimiento y un acompañamiento del alumno en sus procesos de aprendizaje esto sin TIC es muy complicado con TIC no es que no sea complicado pero es factible porque sin TIC muchas veces no era no es que fuera complicado es que era prácticamente digamos imposible es decir las TIC son una herramienta fundamental para la personalización del aprendizaje primero porque es lo que permite hacer el seguimiento y acompañamiento de el aprendiz en su proceso de aprendizaje y segundo porque cualquier estrategia de personalización de aprendizaje que pongamos en marcha implica una coordinación con otros agentes educativos como decíamos antes y esa coordinación con otros agentes educativos sin TIC muchas veces sería imposible con TIC no es fácil pero es posible y esa es digamos otro los usos de las TIC como herramientas o como instrumentos de personalización del aprendizaje es otro de los usos que yo creo que están prácticamente inéditos y que van a conocer un gran desarrollo en los próximos años un gran desarrollo yo de hecho algunos de los centros que conozco aquí en Barcelona que más han progresado en el uso de las TIC han progresado mucho en este sentido el día que se dieron cuenta que para personalizar el aprendizaje tenían podían utilizar las herramientas TIC y que además la información que cada uno de los profesores que acompañaba a los alumnos en las diferentes actividades podía utilizar las TIC para compartir la información y coordinarse con los otros profesores educativos con los otros profesores del centro ese día dieron un efecto espectacular absolutamente y permite ganar tiempo porque muchas veces digamos para poder poner digamos junta información de diferentes personas reuniones y más reuniones y horas y más horas las TIC son herramientas poderosísimas digamos lo que pasa es que los usos también se aprenden y muchos estamos aprendiendo digamos esos esos usos y esto no tiene nada que ver con los otros aspectos que tú mencionabas que yo que yo comparto digamos de los posibles usos posibles no reales usos perversos de las TIC que los tienen pero a mí no me interesan los perversos me interesan digamos los que los que podemos aprovechar por los fines que perseguimos que son muchos Bueno César me hiciste pensar en el proyecto que iniciamos con Ramsés aquí con jóvenes de Litvo en Oaxaca elaborando una aplicación para que se pudiera llevar un diario digital entre los tutores de los escenarios de práctica profesional de los profesores y profesoras de preescolar con sus estudiantes y con algunos compañeros de aprendizaje de ahí surgió la idea que ahora estamos trabajando de compañeros de aprendizaje en otros proyectos de inclusión educativa pero efectivamente César puede estar ahí ya el dispositivo ya estaba la aplicación muy sencilla la descargas en el teléfono pero tiene que generar cambios tanto en las mentalidades como en las prácticas y cubrir una necesidad que es esta necesidad y esta conciencia de que tenemos que dar un seguimiento y un acompañamiento de fondo a las personas en el proceso educativo porque si no no hay un proceso formativo déjame hacer una observación que antes me he olvidado la frase esa a la que tú has aludido que puse en Twitter es mía yo la copié de un informe creo que era es una frase que yo saqué de un informe ahora no recuerdo de quién era el informe pero que era una frase que había pronunciado si no recuerdo mal el ministro de educación de Malta y a mí me llamó la atención porque pensé efectivamente discutimos mucho de a dónde nos lleva a las TIC pero discutimos poco de a dónde queremos llevar nosotros nosotros queremos llevar las TIC ahí queremos llevar las TIC a que sean una herramienta de personalización de acompañamiento de ayuda de pensamiento de interpensamiento ahí porque yo estoy convencido de que realmente tiene unas posibilidades inmensas que ahora ya nos podemos dar cuenta de que que hacíamos cuando no teníamos esas herramientas pero de aquí unos años yo creo que todavía podremos darnos más cuenta digamos de cómo realmente ha cambiado nuestras prácticas en unos casos para bien yo no digo sea siempre para bien pero como siempre con las tecnologías el gran reto siempre es el mismo con las tecnologías y es como como hacer un buen uso de las tecnologías como decía como decía Berliner refiriéndose a la ciencia ¿no? no no solamente tenemos la obligación de hacer buena ciencia sino que tenemos la obligación de hacer el bien con la ciencia pues lo mismo con la tecnología tenemos la obligación de hacer el bien con la tecnología ¿no? porque el mal digamos ya 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 se encargará desgraciadamente otra gente de hacerlo ¿no? pero no podemos rechazarla yo creo que sería un error ni podemos rechazarla ni podemos ni podemos ser resistentes ante su gusto hemos de hemos de potenciar digamos estos usos que son los realmente enriquecedores ¿no? claro César gracias César ok pues son las 12 del día Frida este Conchita hemos llegado creo ya nos quedaron algunas preguntas pero pues estamos finalizando ya esta esta reunión este diálogo que mira de verdad que toda la el en el chat ha estado muy activo porque y te felicitan César por todo el trabajo y los planteamientos muy cercanos a las propuestas que se están gestando en distintas partes y aquí en Oaxaca en particular con el PTO esta visión que recuperas que retomas con respecto a las TIC al uso de las TIC en un sentido innovador este planteamiento que hiciste que me pareció muy muy interesante con respecto al asunto de la comunidad de rescatar la 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 colectividad la comunalidad aquí le llamaba le recuperamos el concepto de comunalidad pero está muy cercano al planteamiento que tú acabas de hacer de verdad que nos quedamos con ganas de de seguirte escuchando de seguir este diálogo sin embargo pues el tiempo se nos se nos agotó y no por lo que porque no no se nos agota el interés de de querer este seguirte escuchando y mira te quiero decir que o les quiero decir que en Facebook alcanzamos casi 13 mil personas en la audiencia que te están que te están viendo o que los están escuchando 13 mil profesores o profesionales de la de la educación aquí en la sala alcanzamos 700 personas creo que hubo un problema con la cuestión ahí de la de la contraseña que hubo ahí una confusión con el 1 y la L y algunos no pudieron ingresar de inmediato a la sala pero tuvimos un alcance muy muy importante Frida Conchita de verdad que como no con 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 este ponente que tuvimos el día de hoy con César bueno pues Frida no sé quisieras darle las darle las gracias a César y una última intervención Muchísima Frida pues sí César muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en algún otro conversatorio que tuvimos dijimos estamos aquí todos haciendo escuela haciendo otra nueva escuela buscando otros caminos César algunos la verdad es que ya los habíamos avizorado yo creo que en tus escritos muchas de estas ideas ya nos habían hecho pensar que pues por ahí iban a ser varios caminos a transitar pero me gusta con lo que cierras no finalmente hay que tener mucha responsabilidad y mucha acción César no podemos estar sentados esperando que desde las instancias de no sé dónde se empiecen a cambiar o a repensar los procesos educativos tenemos que hacerlo desde un sentido más de comunidad con la comunidad educativa y pues hacerlo ya nosotros mismos en nuestras propias prácticas porque todos somos docentes todos creo que estamos enfrentando estos retos de la pandemia yo al menos todo lo que hemos conversado lo he estado viviendo en en mi aula primero presencial ahora virtual con todos los jóvenes que están conmigo en pedagogía y psicología y bueno pues creo que hacia allá tenemos que encaminarnos muchísimas gracias César creo que es una un momento donde esta es una primera charla tendremos que hacer muchas más muchísimas gracias por estar compartiendo bien Frida si Conchita por favor una última intervención a mí me interesa también mucho agradecerles agradecerte César este diálogo que se ha establecido me parece que es fundamental dialogar reflexionar poner sobre la mesa nuestras inquietudes pero también escuchar y escucharlos a todos nos quedan muchas dudas muchas preguntas muchas inquietudes yo tenía como diez preguntas más pero bueno serán otros conversatorios en el futuro me gustaría hablar de justicia social justicia curricular equidad en fin todo esto que tú has señalado pero nos requerimos ir precisando y podemos ir armando en el futuro algunos otros diálogos con la participación de todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias César de veras y esperemos vernos pronto chau ¡Suscríbete al canal!